hola chicos y chicas bienvenidos de nuevo a tu canal la vida de un opositor en este vídeo de hoy voy a contar un poco sobre el tema de los psicotécnicos como preparé yo los psicotécnicos la prueba psicotécnico y el tiempo que yo le dedicaba a ello bien la prueba de psicotécnico una prueba que hay que prestarle bastante atención ya que puede ser la que nos dé el último chuchón para conseguir pasar la nota de corte como siempre comienzo explicando un poco cómo funciona esta prueba y después ya os iré enseñando pues como el contenido que yo tenía para prepararlo y el tiempo que yo le he dedicado bien esta prueba de psicotécnico va a ser evaluada desde 0 hasta 15 puntos es decir que podemos sacar hasta un máximo de 15 puntos sólo en psicotécnico si nos paramos a sumar por lo que sacamos 11 psicotécnicos 15 o 16 o 17 en inglés más 70 78 80 en conocimiento sumamos las tres más el baremo y conseguiremos tener una nota bastante alta incluso conseguir el corte entonces por eso digo que es bastante importante esta prueba porque se pueden sacar hasta 15 puntos en la nota final el examen de psicotécnico es exactamente igual que los demás que nos vamos a encontrar 80 preguntas pero no quiere decir que valga un punto de la pregunta es como he dicho antes vale con un máximo de 15 puntos y de esas 80 preguntas vamos a tener cuatro cuestiones de respuesta a b c o d y como siempre los errores penalizan las que dejemos en blanco ni cuentan ni los quitan y los aciertos pues suman y luego al final eso lo van a calcular la nota que tenemos psicotécnico con una fórmula que viene en la convocatoria y que de todos modos yo dejo aquí debajo para que la veáis como es la fórmula bien como siempre vista la fórmula se ve algo compleja vale aquí os la dejo explicada y las siguen que corresponde cada opción de la de la fórmula bien pues visto como es la prueba y cómo funciona ya voy a empezar a contaros cómo lo hacía yo bien lo primero de todo me compre una batería de test bien pues visto como es la prueba y cómo funciona ya voy a empezar a contaros como lo hacía yo bien lo primero de todo me compré una batería de test Lo vi en internet y me pareció interesante, me compré una batería que contenía todas las variedades de ejercicios que podían caer en el examen y aparte pues fui complementando esa batería con test psicotécnicos que nos daba el preparador en la academia en la que yo iba. Cuando ya tenía un montonazo de ejercicios psicotécnicos con los que me compré, con los que adquirí de la academia y demás, pues ya me dedicaba a hacer ejercicios. Yo como ya dije en vídeos anteriores de la organización y demás, yo le dedicaba un día a la semana a realizar ejercicios psicotécnicos. Quizá a lo mejor debería haberle dedicado más, pero bueno, yo estaba centrado únicamente en el tema del temario y entonces esto como que le dedicaba nada más que simplemente un día porque bueno, digo primero el temario, la prueba de conocimiento y luego sin dejarla de lado, pero con un día pues bastó, que en este caso eran los sábados. Yo estudiaba toda semana, hacía test generales el sábado de toda la semana y luego me ponía pues con psicotécnicos. Bien, después de comenzar a realizar ejercicios psicotécnicos, hacía una batería, por ejemplo de 30, 40, 50 preguntas y luego la corregía. ¿Qué tenía? ¿10, 15 fallos? Bueno, pues iba uno por uno analizando ese ejercicio. ¿Que conseguía saber por qué había fallado? Bien, pues lo apuntaba. ¿Que conseguía sin ver en lo que me había equivocado? O bien se lo preguntaba a mi profesor de la academia o bien me buscaba a través de plataformas como YouTube, en foros de internet, que hay un montón, que te explica cómo realizar ecuaciones, cómo hacer girar las figuras, las pletinas esas, los ejercicios de pletinas tan famosos, cómo encajarlos, cómo girar a la derecha, cómo hacer a la izquierda. Hay un montón de recursos gratuitos a través de internet en los que yo todos los fallo y cuando no comprendo una cosa, entraba y hasta que me lo solucionaba. Bien, pues yo conseguí sacar en esta prueba casi 8 puntos sobre 15, que para mí está bastante bien, ya que los psicotécnicos no era una de las pruebas que mejor se me daban. Desde siempre me ha costado el tema de las matemáticas y demás. Y entonces, pues bueno, al final de hacer, practicar y venga volver a hacer ejercicio, pues al final conseguí sacar esta nota que me ayudó bastante también a la hora de conseguir pasar el corte. Como ya bien he dicho, como requiere también bastante importancia esta prueba, pues algunas personas le dedicarán más tiempo que otras. Esto es orientativo. Entonces, si se te dan bien las matemáticas, si se te dan bien los psicotécnicos, pues quizás te hay que dedicarle un día o incluso menos de un día. Que se te dan mal, que no te salen, que no consigues ver las figuras, los cuadros y demás, pues intentar dedicarle un pelín más de tiempo, organizaros de la mejor forma posible, para que lo llevéis todo para adelante, tanto conocimiento, ortografía, inglés, como psicotécnicos. Porque las cuatro pruebas requieren de importancia. Pero los psicotécnicos, sobre todo, bastante porque suman, suman. Es decir, que se pueden sacar hasta 15 puntos y eso nos va a venir muy bien. Y repito, también deciros que últimamente he visto varias plataformas de internet que se ven en la publicidad y demás, que se dedican nada más que a preparar psicotécnicos, tanto para Guardia Civil como para otras oposiciones, como Policía Nacional y demás. Podéis echarle un vistazo, informaros si son buenas, el precio que tienen y si están dentro de vuestras posibilidades, pues os podéis suscribir a ese curso, ir realizando el curso donde os van a explicar vídeo por vídeo y os van a resolver todos los ejercicios, las dudas que tengáis, solo y únicamente de psicotécnicos. Bien, ¿y qué consejos os puedo dar yo según mi experiencia en esta prueba? Para empezar, principalmente y fundamental, hay que practicar mucho los ejercicios de psicotécnicos. Es que la fórmula principal es decir, hacer, hacer, hacer y volver a hacer ejercicios hasta que consigamos coger agilidad, es decir, hacerlo en el menor tiempo posible y aprender, según el tipo de ejercicio, hacerlo de una forma u otra. Es decir, esos trucos que salen con la práctica del ejercicio. Otro consejo clave es cuando nos encontremos ejercicio de psicotécnico con un enunciado bastante largo o algo complejo, tenemos que enfocar nada más que en las palabras que nos den a entender lo que quiere decir el ejercicio. Es decir, no nos vale pegarnos un minuto entero leyendo el ejercicio porque luego, posiblemente cuando acabemos de leerlo, no nos enteremos de lo que nos está pidiendo. Es decir, hay que echarle un vistazo rápido por encima y buscar la palabra que nos dice hay que contar en las casillas o va de tres en tres o demás, lo que sea, ¿vale? Es decir, la compresión lectora es fundamental en este tipo de ejercicios porque nos encontraremos ejercicios donde nos pongan un texto así de largo, indicándonos al principio varios factores, al final entre medias y cuando acabamos de leerlo no tenemos ni idea de lo que nos pide y hemos perdido mucho tiempo. Es decir, la compresión lectora, otro consejo clave y en este caso también nos va a servir para las distintas pruebas es no arriesgar. No arriesgar, me refiero, no vamos a contestar un ejercicio psicotécnico si no tenemos la certeza casi a 100% de que lo sabemos. ¿Por qué? Porque las respuestas restan y nosotros pensamos que está bien, lo contestamos por contestar, por hacer una cantidad bastante harta de ejercicios y luego empiezan a restar y al final pues sale un resultado negativo. Entonces, importante no arriesgar sin tener una harta probabilidad de saber la respuesta. Y por último, otro consejo, tenemos que aprender a controlar cronológicamente el tiempo. Esta prueba los examinadores juegan con el tiempo. Si te dan 80 preguntas, te ponen un límite de tiempo y entonces ya nos obliga a que cada ejercicio lo tengamos que hacer lo más rápido posible. Bien, por lo importante de esto es intentar hacer los ejercicios rápido y seguro. Si llegamos a un ejercicio, nos encontramos donde el texto es muy largo, donde hay un negocio de segundo claro, donde sabemos que nos va a requerir muchísimo tiempo en realizarlo, pues yo lo que haría personalmente es me salto a ese ejercicio y me voy a otro que yo sepa. Porque más vale contestar 40 o 50 preguntas bien, que sepa que estéis perfectas, a contestar 70 y luego tener 20 fallos. Porque esto lo que nos va a hacer es tener luego un resultado negativo en esta prueba. Entonces no nos va a ayudar a sumar y me parece bien. Y esto. Hasta aquí es todo lo que yo puedo contar sobre mi experiencia y bueno, los consejos que yo puedo decir de esta prueba. Sin más, pues como siempre os invito a que os suscribáis al canal, ¿vale? Y que tengáis pues bueno, mucho ánimo, se va acercando los meses próximos al exame y sin frisa y sin agobio, pues seguir exactamente la rutina, hasta que así consigáis vuestro sueño tan deseado. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.